En una escuela humilde del municipio de Popayán, la institución educativa La Merced, los delincuentes llegaron, quebraron las ventanas y se hurtaron 14 tables, dejando sin estos equipos a los niños de esta institución. El secretario de Educación, Felipe Acosta, hace un llamado a la comunidad para que donen estos portátiles en caso de que tenga uno de más o dinero en efectivo para poder ayudar a estos niños que se quedaron sin utilizarlos. Sus aportes los puede llevar a la Secretaría de Educación, a la institución o en Alcaldía de Popayán. Y si sabe del paradero de estas tables hurtadas, favor comunicarse con la policía. Hoy nos encontramos en la Secretaría de Educación con el secretario Felipe Acosta en un hecho lamentable, porque cuando se vulnera la educación de los niños es algo lamentable. Señor Felipe Acosta, bienvenido a la Vía Noticias. Muchas gracias, John Jairo. Muchas gracias a todos los que nos ven. Sí, quiero contarles que el día de ayer estuvimos en la institución educativa La Merced y nos desplazamos a una de sus sedes, que es la sede de Gualimbío, con la triste noticia de encontrarnos que uno de sus salones, donde guardaban la parte de informática, fue violentada y se llevaron 14 tablets, haciéndole daño a la educación y, por supuesto, a los niños de esta zona que han sido tan afectados realmente porque son unas condiciones demasiado pobres, por decirlo así, y de verdad que esto no es justo. Entonces, aprovecho estas cámaras para hacer un llamado. Si alguien tiene las tablets, que amablemente las regrese, ya sea en la institución o ya sea aquí en la Secretaría, pero estamos es para apoyar, para apoyar. También hago un llamado a la empresa privada si quiere ayudarnos, apoyarnos. Esa institución y muchas más de las 130 sedes que tiene alrededor del municipio de Papayán lo necesita. Esta institución a la merced, los niños son humildes, necesitan estos portátiles y también la gente que en este momento nos está viendo dice, bueno, yo tengo una tablet que no estoy utilizando, ¿hay manera de cómo donar, hacer un adonatón para poder ayudar a estos niños? Sí, sería interesante que hiciéramos como un adonatón. Sí, e interesante más aún que se entreguen directamente a las instituciones para que no digan que la alcaldía o algo. Nosotros podríamos servir de articuladores y entregarlos. Aquí ya no funcionamos como comodatos, simplemente serían entregas directas y que cada uno de los rectores de las instituciones se hagan cargo de esa indumentaria o de lo que quieran donarles, pero de verdad que sí es necesario y yo sé que a muchos de nosotros quizá tenemos algo que no estamos utilizando y está en buen estado en este momento.